No se preocupe Pero está decente Oh, sí Decente Atisina, Diego, no No me preocupo Por fin está muy bien Atisina, Diego, no No me preocupo Como la regla contigo Y que un solo ganadero Recoja el flujo No solo tú que te está recogida Y caminando así Julia Y se caminando a la Julia Y sigue agarrando el freno así La ramera Y se caminando a la ramera Pero quizá de ser mi can Oh, sí Yo sé mi can Pero quizá de ser mi can Oh, sí Ahora le hemos visto el que can Lo soporta el mismo No, no, no No, no Se quiere Solo lo que quiero Ahí está bien. ¡Suscríbete al canal!